Si tú quisieras, podrías convencerla de que no sea con papeles a Cristóbal. Total, para lo que ella lo quiere. Mira, mamá, nadie sabe lo que los otros quieren. Además, hay un momento en eso. Gracias. 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 ¿Cuál es el misterio? ¿Qué es eso de un testamento de papá? Es el niño. El niño. Que no quisiera dejarlo desamparado. Ay, Dios mío, yo no debía decir esto. Perdóname. Pero es que no quisiera dejarlo abandonado. ¿Sin qué? ¿Abandonado por qué? Que me voy a morir. Ay, mamá, todos nos vamos a morir. Es ley. Es que ya. Ya va a ocurrirme, yo lo sé. Es que estás impresionada. Lo de papá te afectó, es natural. No, no, no. No es eso. Es que me siento. Lo que más me desespera es que va a ser de Cristóbal sin el amor maternal. Hace falta que tú te lleves a ese niño, hija. ¿Que yo me lleve a ese niño? Mamá, Cristóbal tiene a su padre aquí. Tú sabes que Ricardo nunca lo permitiría. Ese niño siempre está pensando que su madre va a volver. Y se va a quedar esperando. Y para colmo, ahora le falta a su abuelo. Y el pobre Ricardito no puede. No, no puede. Ricardo, el que se va a la guerra, el sacrificado, el comunista, ahora resulta que no pueda criar a su hijo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que nos unamos? ¿O que haya más separación de la que hay? Él está destruido. No lo deja ver, pero está destruido. Tú no sabes lo que ha sido su vida. Tú eres la que no sabes lo que ha sido mi vida, mamá. Ustedes, nosotros, bastará con saber que nos queremos tanto. ¿Mamá? ¿Dónde están?